Bien, entonces, muchísimas gracias a ustedes y en este momento pues, yo de mi parte les agradezco hermanos, por este esfuerzo que ustedes están haciendo, tal vez compartir con las comunidades. Y si usted está apoyado por otros hermanos en los Estados Unidos, que Dios los bendiga, que los siguen apoyando a usted y usted también está compartiendo aquí con nosotros. Por esta vez, pues es primera vez que nos han visitado, gracias a las autoridades, los auxiliares, COCODES, se han puesto de acuerdo con ustedes, pues yo de mi parte les agradezco y que Dios los bendiga y que reciban bendiciones ustedes y los que también nos apoyen en los Estados Unidos. Para todos es mi saludo y el agradecimiento y a Dios por darles la vida a cada uno de ustedes y a todos los que estamos reunidos. Así que con todo mi corazón recibo lo que me han entregado y que Dios los bendiga. Gracias. Seguirá adelante. Gracias. Isabel López. Bueno, yo de mi parte también les agradezco bastante a ustedes, hermanos. Gracias Dios y todos. Que me los bendiga. Que estén buenos ustedes y sus familias, los papás y todos. Y los señores auxiliares, los del COCOD. Gracias que se pusieron ustedes en este movimiento. También no hay necesidad, pero de Dios lindo van a tener la bendición. Diosito lindo que me los bendiga donde quiera que bailen, donde quiera que estén. Y Diosito lindo que les echa su bendición sobre todas sus familias, sobre ustedes también. Porque no es más de estar uno manejando cosas, ¿no? Tal vez yo de mi parte les voy a decir que, no sé yo, si les van a ayudar con dinero, si no sé qué. Pero ustedes tienen las palabras, ustedes tienen las palabras. Pero si es la voluntad de ustedes, si ustedes se dispusieron a hacer así, pues tal vez de nosotros no van a tener nada. Disculpe usted la palabra, nada. Pero de nuestro Padre van a tener la bendición grande, grande, de veras. Grande. Y Diosito lindo que siguen adelante, que siguen adelante. Los felicito bastante. Gracias. Usted y todos los que vienen con usted. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a los señores auxiliares. Mediendo un poquito, pues, de parte de mi papá también, muchísimas gracias. Dios me los bendiga por este movimiento que están haciendo. Tal vez también aquí presente, el señor auxiliar, Pocode y todo. Yo de mi parte estoy agradecido y que Diosito lindo los bendiga. Gracias. Somos Tucayos. Gracias. Vamos a las órdenes. Gracias. Ándale, pues. Muy agradecido y os que los bendiga. Para todos los auxiliares con Pocodes, para ustedes también. Gracias. Felicidades. Gracias. A la prima, Ramos. Gracias. 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 Le damos, López. Gracias. Gracias. Y, señores, entonces, el presidente Mayor, la felicidad de nuestra comunidad, les estoy agradeciendo por esa amabilidad, por esa lucha, por ese esfuerzo que ustedes han hecho. De una parte, le pido a Dios que me derrame bendiciones sobre ustedes. Le pido a Silvio, con nuestra familia, que Dios los pone bendiciones, y aquí estamos. Para la próxima, pues, nos apoyamos y recibimos sus ayudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias.